El sábado 24 de agosto de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite la demanda por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el presidente de la República, Daniel Novoa. La demanda fue inicialmente presentada el 15 de agosto de 2024 y el juez Fernando Muñoz había otorgado un plazo para que Abad aclarara su denuncia. Tras recibir la información adicional, el magistrado admitió oficialmente la demanda. La audiencia única para presentar pruebas y alegatos se llevará a cabo el 12 de septiembre de 2024 a las 10 horas en la sala de audiencias del Tribunal Contencioso Electoral en Quito. En esta audiencia, tanto Abad como Novoa podrán presentar sus pruebas y argumentos. Además de admitir la demanda, el juez Muñoz negó el auxilio judicial solicitado por la vicepresidenta Abad, así como también la solicitud de prueba pericial hecha por la vicepresidenta. Abad también había presentado denuncias adicionales contra la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno Esteban Torres y la asesora presidencial Diana Jacome. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.